Disputas políticas, el gobierno de Honduras aseguró que su ausencia en la cumbre de Petro Caribe durante esta semana, ocurrido en Venezuela, obedece a la falta de pronunciamientos del presidente Nicolás Maduro para con su homólogo recién electo, Juan Orlando Hernández. Yo no fui a la reunión porque aún no se han pronunciado solos reconocer al presidente electo hoy, lo cual me parece que no es justo, porque ustedes recuerdan cuando el presidente Maduro salió electo, aún en contra de todas las manifestaciones y todo lo que había de protesta, nosotros no fuimos por lo que un Estado tiene que hacer, que es por lo institucional. Y una vez que el Tribunal Electoral de Venezuela dijo que el presidente Maduro era el presidente electo, entonces le felicitamos, fuimos a su toma de posesión y todo. En el caso nuestro, aún a pesar de todo, aún no se han pronunciado sobre el presidente. Usted por esa razón no pude ir y lógicamente ya no puede.